Y no jamás te suplicas, te ruego aquel primero, te quiero y te veneno, y te da con amor. Te quiero y te veneno, y te da con amor. Y te veneno, 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 y te veneno. Hoy te voy a descuento, hoy te descuento. Vamos, vamos, así. El cumpleaños también de Olga Belén, ¿dónde está Olga Belén? De Venezuela, ¡ah! El cumpleaños también de Olga Belén, ¿dónde está Olga Belén? De Venezuela, ¡ah! Adiós, doctora, me ha descuento. Te damos a mí, te damos a mí. Te damos a mí. Te damos a mí. Te damos a mí, te damos a mí. Te damos a mí. Te damos a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. 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 Gracias por visitarnos.